tendencia mundial bienvenidos amigos suscriptores de tendencia mundial yo soy wilson valencia trayéndote como siempre las últimas noticias más impactantes de el salvador así que vamos con la noticia mandan al otro mundo a pandillero tras atacar a elementos de la fuerza armada la fuerza armada informó sobre un ataque de pandilleros contra una patrulla de rastreo en la finca las marías en el municipio de san sebastián salitrillo en el departamento de santa ana donde un delincuente resultó muerto en su informe la fuerza armada indica que junto al cuerpo del atacante quedó una pistola afortunadamente los elementos militares no resultaron lesionados hasta la fecha las autoridades de seguridad han capturado más de 51 mil 400 pandilleros y colaboradores de estas estructuras criminales a quienes han decomisado mil 399 armas de fuego mil 659 vehículos un millón 120 mil 996 dólares 144 millones 694 mil 925 dólares en droga y 12 mil 588 teléfonos celulares coméntame qué es lo que te ha impactado más en esta primera noticia siguiendo con la información veamos el siguiente titular y la siguiente nota henry joven y varela alias chapatín es un peligroso pandillero de la 18 r que delinquía en quesaltepeque además de reclutar jóvenes para la estructura enfrentará la justicia por agrupaciones ilícitas y podría pasar más de dos décadas en prisión jose héctor antonio alias negro es un terrorista de la ms 13 que mantenía amenazados a los habitantes de santa tecla la libertad lo capturamos por el delito de agrupaciones ilícitas y podría pasar hasta 30 años tras las rejas kevin alexander rivas sánchez alias sniper es el responsable de varios delitos ordenados por los palabreros de la clica demonios criminal locos albatruchos de la ms 13 ayer recibimos la denuncia de un hombre que hurtaba en negocios ubicados en las calles en un vídeo que circuló en redes fue captado mientras hurtaba un tambo de gas el sujeto ya fue capturado se trata de edgar enrique someta de 49 años el conductor que fue grabado circulando en sentido contrario sobre el boulevard monseñor romero ya está capturado se trata de carlos antonio valladares quien será detenido para que enfrente a la justicia asimismo se dio otro caso denunciado en redes sociales donde un conductor circulaba fuera del carril ante ello nuestros efectivos policiales ubicaron al infractor aplicando la respectiva sanción a través de nuestra policía rural llegamos a cada cantón y caserío buscamos ilícitos ocultos y terroristas que traten de escapar nuestros equipos especializados patrullan diferentes comunidades de morazán mantras sujetos que tengan cuentas pendientes con la justicia y garantizan la seguridad de los residentes de la zona gracias por estar aún con nosotros agradecemos tu permanencia recuerda que puedes emitir tu opinión en los comentarios continuando con la información veamos el siguiente titular y la siguiente nota nosotros queremos comentarles sobre varias emergencias atendidas durante las últimas horas producto de las fuertes lluvias registradas durante la noche y la madrugada uno de esos incidentes fue un derrumbe ocurrido en la calle que conduce hacia mariona afortunadamente ninguna persona resultó lesionada rápidamente los equipos tácticos tanto de protección civil municipal se trasladaron también con los cuerpos de socorro a una colonia que está ubicada entre la sacamil y ayutuccepe que hablamos de la colonia san antonio ahí se había producido una fuerte inundación que estaba afectando a varias familias de ese sector los equipos rápidamente intentaban drenar toda esa agua que había hecho que colapsaran los tragantes recordemos que muchas veces estas son consecuencias de nuestros propios actos cuando nosotros tiramos la basura en las diferentes calles cinco familias fueron las que se vieron afectadas también se les pidió que evacuaran la zona para ser llevados a algún albergue o hacia donde un familiar las personas las demás personas ahí residen 30 familias aproximadamente y todos recibieron una atención integral veamos tratamos de lograr destapar las alcantarillas por decirlo así para poder darle mejor fluimiento al agua donde este la destapamos verdad pero solicitamos el apoyo a los compañeros de protección civil el equipo táctico para emergencia para que nos apoyaran con su bomba achicadora para poder este sacar el agua verdad un poco más rápido porque estamos una parte limítrofe entre ayutuccepe que mexicanos pero la pronta intervención que nos pide nuestro alcalde saúl meléndez que que vengamos a hacer una pronta intervención y no importa si es limítrofe o no y vamos a tratar por igual el problema porque son salvadoreños y gracias a la pronta atención afortunadamente ninguna persona resultó lesionada esa es parte de las emergencias que han sido atendidas sólo acá en el departamento de san salvador continuando con las noticias y haciéndote recordar que puedes dar tu opinión en la sección de los comentarios veamos la siguiente nota y el siguiente titular los salvadoreños que residen en el exterior finalmente han sido escuchados tras varios años de lucha para poder participar sin problemas en las elecciones la nueva ley establece que los salvadoreños podrán ser parte de los procesos electorales al votar e incluso al postularse a cargos de elección popular este derecho había sido limitado a las elecciones presidenciales con la aprobación de la ley que se llevó a cabo en la última plenaria la posibilidad de elegir a los representantes ante la asamblea legislativa y en los consejos municipales así como en el parlamento centroamericano abre leónico de posibilidades será a partir de los comicios del dos mil veinticuatro en el que los salvadoreños residentes en cualquier parte del mundo podrán emitir su voto a través de las modalidades contempladas en esta iniciativa y será el tribunal supremo electoral el que se encargará de habilitar estas herramientas al voto electrónico que se va a poder desarrollar en sus dos modalidades tanto presencial como el voto remoto por internet y que le va a permitir a los casi 700 mil salvadoreños habilitados para votar desde el exterior en hacer el derecho al sufragio el vicepresidente es de la idea que generarle todas las oportunidades a los salvadoreños como una identificación electoral que trasciende de utilizar el documento único de identidad al pasaporte para poder votar es un claro ejemplo de democracia gracias por estar aún con nosotros agradecemos tu permanencia recuerda que puedes emitir tu opinión en los comentarios continuando con la información veamos el siguiente titular y la siguiente nota son más de tres millones de salvadoreños que viven fuera de nuestro territorio y que sí tendrán la posibilidad de participar de participar pati lo veníamos analizando la primera vez que se quiso implementar el voto desde el exterior fue complicado no hubo mecanismos que permitieran una verdadera participación y en las más recientes elecciones los salvadoreños que querían participar en la elección de los gobernantes de nuestro país tuvieron que viajar hasta nuestro territorio y no todos tienen esa posibilidad y la situación es que muchos salvadoreños se quedaron con las ganas prácticamente o inclusive con el voto recordemos que la modalidad anterior era voto postal muchos salvadoreños en australia al otro lado del mundo inclusive enviaron su voto pero el tribunal supremo electoral no lo recibió en tiempo por lo tanto ese voto no era válido de los más de tres millones de salvadoreños alrededor del mundo únicamente se hicieron efectivos cinco mil votos y fueron votos válidos esta nueva modalidad abre la puerta para que usted con su dui sea vencido vigente pueda emitir su voto y tiene treinta días calendario para poder hacerlo a través del internet esto es una posibilidad es una oportunidad más para aquellos salvadoreños que todavía no se han interesado en participar en los procesos democráticos de nuestro país para que puedan ejercer este voto tienen todo el derecho el hecho que no vivan en el salvador no quiere decir que no tienen la opción a tomar decisiones por la democracia salvadoreña definitivamente pati y maricela y también podemos atribuirle a que esta modalidad ha sido establecida tras una ardua jornada de consulta con la diáspora salvadoreña se habilitó un 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 portal en este caso por parte de la asamblea legislativa para que todos los salvadoreños residentes en el exterior desde cualquier parte del mundo pudieran emitir sus opiniones en torno a cuál consideraban ellos que sería el mecanismo ideal para poder emitir el sufragio y por eso hoy ya se ha establecido de esta manera a través de esta ley que ya ha sido aprobada por la asamblea legislativa maricela un proceso que ha sido ampliamente consultado que ha permitido identificar los mecanismos y también identificar cuáles eran los detalles que no permitían una verdadera participación ahora se ha garantizado que puedan votar con su pasaporte con su dui aunque no esté vigente continuando con las noticias y haciéndote recordar que puedes dar tu opinión en la sección de los comentarios veamos la siguiente nota y el siguiente titular pero tenemos más información que compartir queremos compartir con usted información de carácter educativa el ministro interino de educación se refirió a la prueba a la que se someten los bachilleros bachilleres este año la prueba avanzó son más de 70 mil estudiantes edgar y un dato importante que ha destacado ayer el ministro es que lo van a realizar a través de los instrumentos electrónicos que ha entregado el gobierno definitivamente y sabemos que todos estos instrumentos son los que le permiten ahora a todos los estudiantes poder recibir las clases sin mayor complicación también saldando deudas históricas porque pasados gobiernos sabemos que prometían estos implementos electrónicos pero jamás se les fue entregado los detalles de la prueba avanzó a la que se someterán 70 mil estudiantes de bachillerato se los presentamos a continuación la prueba avanzó 2022 será aplicada a los estudiantes que están por terminar el bachillerato del 14 al 17 de noviembre a partir de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde las autoridades evaluarán diferentes temáticas el ministro interino mauricio pineda recalcó que avanzó mide los niveles cognitivos y psicoemocionales de los alumnos avanzó en su edición 2022 será virtual a excepción de los estudiantes con discapacidad visual centros penales y en casos necesarios podrán ejecutarla en físico en el centro educativo los estudiantes deberán inscribirse para poder realizar la prueba como fecha límite el 26 de octubre en evaluaciones punto edu punto sb el titular de educación resaltó que quienes no puedan aplicar a la prueba en las fechas establecidas la prueba avanzó extraordinaria será el 27 de enero del 2023 gracias por acompañarme hasta el final de esta noticia yo soy tu amigo wilson valencia y espero que el día de hoy tengas un buen día no olvides de dejarme un like y un comentario para saludarte en uno de mis próximos vídeos nos vemos hasta la próxima te invito a que te suscribas a este canal y que puedas ver uno de mis vídeos recomendados y uno de mis vídeos más recientes con tan solo presionando un clic nos vemos y que dios te bendiga